Esta noche en Sin Reservas, balacera en el sótano del edificio de los tribunales que deja un muerto y dos heridos, acrescenta las críticas sobre los frágiles y vulnerables sistemas de seguridad en el corazón de la justicia guatemalteca. Dos hermanas que nacieron unidas por la pelvis y permanecieron en el Hospital Roosevelt durante dos años bajo esmerados cuidados, son finalmente libres tras una complicada, prolongada y exitosa operación llevada a cabo ayer. Uno de los platos más icónicos de la cocina nacional guatemalteca acapara la atención de la prensa mundial y registra en imágenes del proceso para su elaboración. Así se hace el mejor pepeán del mundo. Una columna de gases, residuos, ceniza y humo que se eleva a 4.000 metros de altura muestra el poder de la erupción del volcán Uvinas en Perú. Este despertó tras un prolongado letargo. La estrella del fútbol español, la guatemalteca Ana Lucía Martínez, conocida como la Messi de Guatemala, vuelve a anotar un gol de marca mundial al conquistar el título de carrera de ingeniería en la Universidad de San Carlos. Conózcala. Y un aeropuerto en Alemania es testigo de un espectacular aterrizaje en condiciones extremas en medio de poderosos vientos y la pista mojada. El video capta miles de visitas y se convierte en uno de los más vistos en esta jornada. Trata de brindar en un mismo producto la misma sensación de seguridad y comodidad que presenta el automóvil con la agilidad de una moto y con el concepto de eficiencia que tiene la bicicleta. Y al cierre, Soqui, el primer auto eléctrico de Chile, recorre las calles de Santiago, la capital de este lugar, en un paseo para ser presentado en sociedad ante la enorme expectativa del público. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Sin Reservas. Feliz último día del mes de septiembre. Para mí, Crista García, es un placer acompañarlos una vez más para darles la información de lo que sucede en Guatemala y el mundo. Ocurrió de nuevo. Esta vez fue una balacera en el sótano de la Torre de Tribunales que saldó con un muerto y dos heridos. Este ataque armado ocurrió utilizando armas de fuego entre la clica de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. El hecho ocurrió cerca de la celda donde guardan prisión varios implicados del caso La Línea. Según los testigos, el ataque comenzaba cuando dos guardias de seguridad del sistema penitenciario trasladaban a varios integrantes de las dos pandillas a las celdas. Se sabe que un pandillero del Barrio 18 disparó para distraer a los guardias y agentes de la Policía Nacional Civil, mientras que el otro de sus compañeros acuchillaba a un rival. Minutos después ocurrió otra balacera. Y una noticia en la que toda Guatemala ponía a sus ojos, la noticia de las rositas. Tras más de mediodía, las siamesas conocidas como las rositas fueron separadas. La operación de 13 horas de duración no presentó complicaciones, es lo que aseguraban los médicos. Luego, cada una fue llevada a un quirófano distinto para la segunda fase de cirugía que consistía en la reconstrucción de órganos. Fueron más de 60 profesionales los que participaban en este largo proceso de separación. Las rositas son dos niñas que nacieron en Kiché el 11 de febrero del 2013 y nacieron unidas por la pelvis que toda su vida han compartido además la vejiga, la cadera y el intestino grueso. Y ahora pasamos a noticias internacionales. Le compartimos lo que sucede en Somalia. Un centro de entretenimiento de taekwondo en este lugar ofrece clases gratuitas para las mujeres. Esto para poder enseñarles defensa personal en un país con elevados índices de violaciones. Las chicas viven con miedo constante a ser violadas y según las Naciones Unidas, cada año se registran en la capital somalí alrededor de 1.500 casos de violación. Además, un tercio de las víctimas tiene menos de 18 años. Y ahora nos vamos hasta Sudamérica. Nos trasladamos hasta Chile específicamente. Más de 100 músicos chilenos interpretaron al unísono una versión del éxito We Are South American Rockers. Esto de la banda Los Prisioneros en una linda actividad que marca el inicio de la celebración del Día de la música en este país. Sincronizados bajo un sol de primavera en una cancha de fútbol al oeste de Santiago, registraban una masiva actuación. Y si tiene hambre, prepárese que vamos a hablar de deliciosos platillos guatemaltecos como el pepian. Fue declarado Patrimonio Intangible de la Nación junto al caquic, el jocón y los plátanos en mole el 26 de noviembre del año 2007. Hoy conoceremos más de este sabor del primer plato guatemalteco, el pepian. Sobre las brasas están las semillas de pepitoria, la especie principal que da vida a un plato ancestral de origen maya, el pepian. Los chiles y los tomates complementan su ingrediente original de herencia cachiquel, una etnia que ocupaba Chimaltenango al oeste del país durante la época prehispánica. Pero desde la colonia se incorporaron elementos como la cebolla, el ajo y el ajonjolí. Mezclados estos ingredientes forman una salsa de color rojiza y oscura, que se le añade pan, tortillas de maíz, zanahoria, papas y carne para formar el guiso que se sirve con arroz. En el mercado central, ubicado en el centro de la ciudad de Guatemala, se encuentra Elsa, que lo prepara con orgullo desde hace más de 25 años. Pero el pepian no solo es un plato tradicional popular en nuestro país, también se sirve en grandes ocasiones y en los mejores restaurantes. Su preparación varía según la región donde se cocine. El pepian fue declarado en el año 2007 Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, símbolo de un importante legado del pueblo maya que está presente en la vida cotidiana de los guatemaltecos. En la cocina guatemalteca, el pepian es considerado uno de los platillos más deliciosos, el cual se sirve acompañado de arroz y tortilla o bien un tamalito blanco muy caliente. Y tenemos que comentarle avances de la ciencia y nos comentaban a nivel mundial todos los medios internacionales que el planeta rojo no es tan seco y árido como se pensaba. Científicos de la NASA hallaron agua en Marte. Desde hace tiempo suponían que en algún momento de su historia había tenido agua y que al fluir formaba valles y cañones. Después de cuatro años, al fin pudieron demostrar que en las vetas oscuras recorren las laderas de la superficie marciana. Efectivamente es agua lo que fluye. Seguimos compartiendo hechos importantes del mundo y le comentamos que al menos tres personas murieron y más de 300 resultaron heridas en Taiwán, tras el paso del super tifón Dujuan que este martes alcanzaba la costa este de China. La tormenta provocó el caos en el norte de la isla en donde cerca de medio millón de personas se quedaron sin electricidad. Y un domingo común la diversión se apodera de los turistas nacionales que visitan el Parque Ecológico Senderos de Alush, la reserva protegida más grande del centro del país y además la más cercana a la capital a tan solo 26 kilómetros de distancia. Aparte de las veredas para practicar el senderismo, la observación de aves o la simple contemplación de la naturaleza, este sorprendente parque cuenta con un área recreativa con ranchos para comer y además tiene áreas de diversión, en donde nuestro televidente de hoy encontró este canopín capaz de dar las más intensas emociones. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, por favor quédense en sintonía de Sin Reservas. Ya volvemos. El volcán Ubinas, aquel que dormía desde hace muchos años en Perú, está despierto y su erupción expulsando una columna de humo de miles de metros de altura. Las autoridades se encuentran en alerta. Había logrado asaltar a estos jóvenes en Brasil, despojándolos de sus celulares, pero en su huida una patrulla lo atropella. ¿Lograría escapar el ladrón? Entérense más adelante. Y regresó a Guatemala. La futbolista Ana Lucía Martínez solo para obtener un título más. Esta vez, no deportivo. Ahora, aparte de ser una estrella del balompié en Europa, ya es ingeniera egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ocurrió en una gasolinera de Estados Unidos. Un hombre que estuvo a punto de causar una tragedia por querer matar con un encendedor a una araña que se encontraba en su automóvil mientras él abastecía de gasolina. Y sorpréndase de lo más impactante, insólito y sorprendente del mundo en nuestro segmento 90 segundos. Y al cierre, Chile presenta en sociedad a su primer automóvil eléctrico. Un avance de la tecnología en América Latina. Gracias por continuar en Sintonía de Sin Reservas. Ya estamos de vuelta para compartirles más información. Y precisamente le presentamos a continuación los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas. El Aeropuerto Internacional Aurora fue cerrado por varios minutos, luego que un avión tuviera problemas en la turbina derecha al despegar. Tras haber llegado al país con 133 indocumentados, aún no se determina la causa. Pero un ave pudo haber sido la causa para que la turbina explotara en su interior y desprendiera partes que cayeron en sectores de la zona 9 capitalina. Este es el momento en que la nave de World Atlantic aterrizó y se observa que lleva fuego en la turbina. Inmediatamente los bomberos corren sobre la pista, donde se activaron los protocolos de seguridad. Nadie resultó herido. La nave permanecerá por unos 60 días en la terminar aérea, mientras se investigan las causas y se repara la avería para que pueda retornar a los Estados Unidos. La pista de Aeropuerto Internacional debió ser cerrada por algunos minutos y luego se habilitó, donde las operaciones son normales esta noche. Y hay información a nivel internacional que queremos compartir con ustedes. Le comentamos que el volcán Uvinas, en el sudeste de Perú, hizo erupción expulsando una columna de humo de 4.000 metros de altura. Las autoridades emitieron ya una alerta para los pueblos y comunidades aledañas a este volcán, por el temor que se vean cubiertos de cenizas. El volcán había estado dormido durante muchos años, pero ya despertó. A continuación le presentamos un caso importante donde un hombre en bicicleta asaltaba a tres jóvenes que iban caminando por la vereda y les quitó sus teléfonos amenazándolos con un arma. Sin embargo, cuando se disponía a doblar en la esquina para escapar, una camioneta aparentemente de la policía lo atropelló y uno de sus ocupantes se lanzó a perseguirlo. Este incidente ocurría en Brasil. La futbolista Ana Lucía Martínez ya es oficialmente ingeniera, tras recibir el diploma que la acredita como una profesional egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Debuta en las canchas de España en el Rayo Vallecano. Ahora logra coronar en los estudios. La guatemalteca Ana Lucía obtiene el título de Ingeniería Química. La verdad que fue un reto desde que empecé, el compaginar un poco el deporte y la universidad, pero gracias a Dios tuve la disciplina, fui responsable. El esfuerzo y la perseverancia que ha mantenido todo este tiempo hacen que sea una deportista distinta y completa. Fue difícil, pero me considero una persona con mucha disciplina y eso me ayudó un montón, tener buenos resultados en el deporte y en los estudios es muy difícil, pero cuando uno se propone algo, cuando uno tiene los objetivos claros, pues creo que al final todo se hace más fácil. Se siente agradecida con Dios y con su familia por el apoyo que le han brindado este camino que inició en el 2009. Ahora lo concluye con mucha alegría y satisfacción. Mi familia siempre ha estado presionándome desde que entré a la universidad, siempre me han motivado, me han apoyado muchísimo y creo que eso también me ha ayudado a terminar rápido la carrera. Martínez jugará en la selección femenina y viajará a Nicaragua para disputar en el torneo preolímpico. Pues yo los insta a que estudien, a que hagan todo lo que quieran, que se propongan metas y es difícil alcanzar las cosas, pero así se puede. Cuando uno de verdad lucha por sus sueños, al final el esfuerzo que uno hace pues se ve recompensado. Y Ana Lucía se encuentra en la espera de recibir un permiso más por parte del Rayo Vallecano para poder presentarlo en la Embajada de España en Guatemala. Esto para que le puedan conceder la autorización de trabajo y además volver a Vallecas el 6 de octubre del presente año. Y ahora tenemos que pasar a otros hechos noticiosos curiosos, lo que puede suceder por matar a una pequeña.